Desde San Vicente, Chico Luapan, Estado de México Va saliendo pa' los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México Y por supuesto, la Unión Americana B.J. B.B.J. Memo Chiquipara, 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 compañero Chiquipara, 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 ¿dónde vas? Chiquipara, 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 compañero Chiquipara, 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 ¿dónde vas? Pum, pum, chau, chau Pum, pum, chau, chau Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' la tierra mía de Tijuana, Yucatán Pum, pum, chau, chau Pum, pum, chau, chau Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' la tierra mía de Tijuana, Yucatán ¿Y tú qué haces en el andén? Sube que te deja el tren Sube que te deja el tren Lo de César al César Sube que te deja el tren Pero de aquí no Sube que te deja el tren Los de aquí no Sube que te deja el tren Los de aquí no Uau Chiquipara, 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 compañero Chiquipara, 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 ¿dónde vas? Chiquipara, 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 compañero Chiquipara, 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 ¿dónde vas? Pum, pum, chau, chau, pum, pum, chau, chau, locumotora, ¿dónde tú vas? Yo voy para la tierra mía de Tijuana, Yucatán Pum, pum, chau, chau, pum, pum, chau, chau, locumotora, ¿dónde tú vas? Yo voy para la tierra mía de Tijuana, Yucatán ¿Y tú qué haces en el andén? Sube que te deja el tren 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!